¡Bienvenidos a la Frontera Kids! Hoy tenemos un especial centrado en Halloween. Halloween. Recomendaremos una serie de juegos para disfrutar toda la familia de este día tan fantástico. Desde los más pequeños hasta los mayores podrán divertirse juntos en esta selección. ¡Vamos allá! Esta lista no podía comenzar de otra manera y es que no se nos ocurre mejor opción para Halloween que Luigi's Mansion 3, título que salió justo hace un año. Luigi, junto con Mario, Peach y varios Toad se van de vacaciones. El destino a un hotel con mucho encanto. O deberíamos decir... Cuando Luigi y sus amigos llegan al lujoso hotel caen en una trampa de la villana de esta entrega, Ceres Pantó, quien desea impresionar al Rey Bu. Luigi consigue escapar de la emboscada y se propone salvar a su hermano y resto de acompañantes. Con la ayuda del gran profesor Fesor y sus disparatados inventos como el succionaentes, tendremos que recorrer los 15 pisos de este lujoso hotel en busca de fantasmas, joyas astutamente escondidas y descubrir salas secretas. Cada piso contiene una personalidad propia con su decoración y estilo particular. Desde un piso estilo egipcio con su propia pirámide... Un piso lleno de tiendas tipo centro comercial... O un gimnasio o incluso un plató de televisión. La principal novedad es Gomi Luigi. Este gracioso acompañante de Luigi, creado con una gelatina tipo Flubber que nos ayudará a resolver ingeniosos acertijos y puzles de lo más variado. Gomi Luigi puede ser manejado por un segundo jugador, opción que recomendamos para disfrutar de esta terrorífica aventura en compañía. Uno de los puntos más fuertes es sin duda los jefes finales, aquí llamados fantasmones. Son muy divertidos e ingeniosos. Además de la historia principal, tiene un modo cooperativo para 8 jugadores en red local y un modo online con diferentes minijuegos. Luigi's Mansion es una saga ideal para disfrutar de Halloween con los más pequeños de la casa y recomendamos los tres títulos de la saga. El primero de Gamecube, la segunda parte que apareció en Nintendo 3DS, además de la ya citada. Nuestra segunda propuesta es Animal Crossing, ya que en el mes de octubre tenemos un montón de novedades orientadas a la gran fiesta de Halloween. Nos parece un momento ideal para jugar con toda la familia y nosotros os vamos a dar unos consejos para decorar de manera fantástica vuestra isla. Lo primero que necesitamos son las semillas de calabaza. Hay dos maneras de conseguirlas. La primera y más fácil es en la tienda, aunque su precio es un poco elevado. La segunda opción sería comprárselas a Gandulio, este perezoso vendedor ambulante que visita nuestra isla una vez a la semana con sus exóticas semillas. Y durante el mes de octubre vende también las de calabaza, con un precio mucho mejor que en el de la tienda. Una vez plantadas en tu huerta, ya podrás cosecharlas y al recoger dicha cosecha, utilizarlas para crear objetos de Halloween, decorando así nuestra isla. Tenemos calabazas de distintos colores, naranjas, verdes y amarillas. Y las necesitaremos para personalizar nuestros objetos en vez de los ya clásicos kits de personalización de la tienda. También comentar que en la tienda se venden caramelos, pero solo se pueden comprar uno al día. Con lo que recomendamos comprar durante el mes para poder usarlos en el evento especial de Halloween, el tradicional truco o trato. Además de esto, la tienda también vende objetos de temporada personalizados, como temática hallowinesca. Con lo que, si no te apetece diseñar, siempre puedes ir a la tienda y comprarlo. Eso sí, es mucho más caro. Por último, y no por ello menos importante, recomendamos una visita por las Hermanas Manitas, la adorable tienda de Pili y Mili, donde venden disfraces para lucir durante el mes de octubre. Para completar nuestro encantador aspecto, hay que canjear millas en el Telenook, para tener diferentes colores de piel o lentillas. Con todo esto, tendréis la isla y vuestro personaje preparado para disfrutar en familia de la noche de Halloween. Es el turno de Mario & Rabbids Kingdom Battle, esta divertida aventura coproducida por Nintendo y Ubisoft. Esta disparatada aventura, mezclando los universos de Mario y sus amigos con los de los adorables Rabbids, crean un crossover épico en el que aparecen nuevos personajes, como por ejemplo, Peach Rabbit, de la que nos declaramos auténticos fanboys. Sin entrar demasiado en la historia que da motor a esta disparatada mezcla, diremos que... tiene momentos tronchantes y para el recuerdo. Es un título ideal para disfrutar en compañía con el modo Versus Superpelea. En este modo, podéis disfrutar con un amigo o familiar jugando en una misma consola. Funciona por turnos, pudiendo realizar tres movimientos por turno con cajas especiales que potencian tu energía. Los personajes tienen diferentes características, siendo clave la elección correcta para tu partida. Además, dispone de un DLC con contenido adicional, esta vez centrado en el universo de Donkey Kong. Podemos decir que este DLC es una monada. La siguiente recomendación es un poco diferente. Mario Kart Live Home Circuit para Nintendo Switch. Juego que se nos anunció en el Mario Direct y salió a la venta el 16 de octubre. Este no es un Mario Kart convencional, ya que además del clásico juego de carreras, disponemos de un pequeño coche de juguete y una serie de accesorios con los que crear nuestros propios circuitos. Ideal para disfrutar en familia o con amigos. Y para darle ese toque de salazón al estilo Halloween, recomendamos seleccionar circuitos de la mansión del rey Boo y sus fantasmales secuaces. En quinto lugar, recomendamos un juego ideal para cuatro jugadores. Hablamos de Super Mario 3D World. Con un estilo muy colorido y formas muy redondeadas, podremos jugar en un cooperativo a través de todos sus mundos. Pero para una ambientación perfecta para este Halloween, recomendamos visitar las mansiones encantadas que nos ofrece este juego. En ellas podremos reencontrar objetos que se mueven, fantasmas, paredes invisibles, cuadros mágicos, etcétera. Todo ello adornado con una música ideal para la ocasión. Actualmente, podremos disfrutar de este juego si disponemos de una Nintendo Wii U. En último lugar, traemos otro juego de Wii U. Este juego está especialmente pensado para jugarlo en compañía. En él tenemos varios minijuegos. Entre ellos, el Pilla Pilla. Isla Festiva. Es quech o policías y ladrones. Todos ellos extremadamente divertidos. Pero hoy, sin embargo, queremos recalcar un minijuego ideal para crear un ambiente terroríficamente divertido. Hablamos del minijuego de la casa encantada de Luigi. En dicho juego, habrá cuatro jugadores que cogerán una Wii Mode cada uno y un quinto jugador que hará de fantasma con el tabletomando. Cada jugador irá armado con un arma terrible, una linterna, que servirá para descubrir al fantasma, ya que este es invisible para todos los jugadores, excepto para el que tenga el tabletomando en la mano. El fantasma tratará de atrapar al resto de jugadores por la espalda y estos tratarán de defenderse debilitando al fantasma iluminándolo con la linterna. Y hasta aquí llega nuestra sección donde los más pequeños y los mayores podrán jugar juntos en este Halloween tan especial. ¡Hasta la próxima, viciados! Por cierto, no olvidéis que vuestro seguir, suscripción, like y sobre todo compartirlo con vuestros familiares y fantasmas será lo que más nos ayude.